Ejemplos de uso del acorde mágico. Primero en un 2-5-1 menor y atención porque esto es un trucazo. Estamos en un 2-5-1 menor en Mi. Vamos a tocar para el acorde 2, es decir, Fa sostenido semi disminuido, el acorde mágico que parte de una quinta disminuida por encima. Sería este. Vamos a arrastrar una tercera menor para tocar Si alterado y ahora una tercera mayor para tocar Mi menor sexta. Pero atención, esto no acaba aquí. Podemos hacer lo mismo exactamente para un 2-5-1 mayor. Tan solo tenemos que empezar este movimiento armónico del acorde mágico desde una tercera menor por debajo. Así que para Fa sostenido tendríamos...